La cirugía vascular periférica es la especialidad que trata los vasos sanguíneos en todas las partes del cuerpo que no corresponden al corazón y el cerebro. Tratamos las enfermedades de la aorta, que es el vaso principal del cuerpo humano. Tratamos las enfermedades vasculares de los miembros inferiores, tanto la oclusión y obstrucción del flujo sanguíneo en las arterias como los problemas venosos comúnmente llamados várices. Realizamos en la clínica procedimientos del tipo quirúrgico, puentes, bypasses, resección de aneurismas y predominantemente realizamos procedimientos del tipo endovascular o mínimamente invasivo mediante catéteres y balones. En el servicio trabajamos dos médicos, una secretaria y contamos con el apoyo de otros departamentos de la clínica como cirugía cardiovascular, hemodinamia, radiología y anestesia. En la fundación clínica Chayo el servicio de cirugía vascular periférica funciona 24 horas al día, 7 días a la semana utilizando predominantemente técnicas mínimamente invasivas para la atención de las patologías vasculares.